2022 fue un año marcado por el regreso a la vieja normalidad mientras otras amenazas a la salud hicieron acto de presencia. Yo soy Jessica Ruiz y estas son cinco de las notas más destacadas del año en Yucatán. Adiós al cubrebocas, hola eventos masivos. Este año llegaron los refuerzos de las vacunas y el retiro de las medidas sanitarias que marcaron la pandemia. Así, el 21 de marzo los aforos de lugares públicos como cines y restaurantes regresaron al 100%, mientras que los eventos masivos como conciertos y ferias comenzaron el 9 de mayo. El día 20 de ese mes el cubrebocas se volvió opcional en espacios abiertos y finalmente el 26 de septiembre la mascarilla se volvió opcional en interiores. Riesgos a la salud, marea roja y cochinita con clenbuterol. Se terminaron las restricciones en las playas yucatecas y con ello regresaron los temporadistas. Sin embargo, el retorno se vio marcado por los efectos de los manchones de marea roja que afectaron a la costa yucateca entre julio y septiembre, la cual ocasionó el recale de distintas especies, así como la muerte de otras tantas. Otro punto que puso en alerta a las autoridades sanitarias del estado fue la intoxicación de alrededor de 500 personas en sellé luego de comer cochinita pibil hecha con carne de cerdo infectada con clenbuterol en junio pasado. La OCI sin teatro y sin dinero. El pasado 1 de noviembre un cortocircuito en la consola de luces causó un incendio en el interior del teatro José Peón Contreras, cuya restauración se calcula llevará más de un año. El hecho obligó a la Orquesta Sinfónica de Yucatán a terminar la temporada en una sede alterna en medio de la incertidumbre por la falta de pago a sus músicos y los señalamientos de su director Juan Carlos Lomónaco de que los ingresos presupuestados por el gobierno del estado para 2023 no cubren la nómina. Entre nuevos autobuses, calezas y corredores. 2022 implicó más cambios en el transporte público de Mérida a través del sistema VAIBEN promovido por el gobierno del estado. Se consolidó la ruta periférico y el cobro con tarjetas inteligentes que se lanzaron las rutas nocturnas, junto con el anuncio de nuevos derroteros en comisarías de Mérida y el interior del estado, así como el apoyo a los transportistas para la adquisición de nuevas unidades. Por su parte, el Ayuntamiento de Mérida lanzó las calezas eléctricas y anunció al comienzo de las obras del corredor gastronómico que abarcará las calles 60 y 47 del centro. Ataques armados y violencia contra extranjeros. En cuanto a hechos violentos, 2022 quedará marcado por la desaparición de tres extranjeros radicados en Yucatán. En mayo, la australiana Tane Shanks desapareció junto con su pareja. La hija de ambos, una niña de dos años, fue hallada caminando sol en Cancún. En octubre pasado se reportó la desaparición de Michelle Amado y Asia Magyur, quienes resultaron asesinados en el hotel que tenían en Valladolid. A estos casos se añadieron los incidentes con arma de fuego ocurridos en Mérida, entre ellos un conductor que valió a otro en el periférico y el asesinato del empresario Roberto Curillamas en la colonia Díaz Ordaz. Para ti, ¿cuáles fueron los eventos más destacados del año en Yucatán? Esperamos tus comentarios y que tengas un muy feliz 2023.